Querido Javerón, querido Javerín, en estos días lógicamente que la mayoría de las noticias están asociadas al coronavirus y cuántas restricciones hay. Israel entró de vuelta en una cuarentena a partir del domingo y si se aplica a colegio o no se aplica a colegio, que curso sí, que curso no, que almacén sí. Y es un tema que de día a día va cambiando, entonces mientras que hablo esto ya pueden haber cambiado las reglas. Pero quisiera tratar un tema que también tuvo su realización en estos últimos días. El tema es los judíos etíopes. Resulta que la primera tanda de alía de los etíopes en la operación Salomón y Moisés en los años 80 y 90 llegó mucha gente que venían con un nivel sociocultural muy, muy bajo, muy primitivos. Y Israel los trató de integrar, no siempre funcionó bien, algunos sí, algunos no. Llegaron decenas de miles y están distribuidos en todo el país. Interesante es que de ese grupo ya tenemos una ministra, la ministra de las diásporas y de la alía y de la absorción, no de las diásporas, de la alía y de la absorción, es una abogada etíope, Pnina Tamano Shata. Pnina resulta que llegó a los ocho años a Israel y fue educada y después estudió abogacía. Interesantemente, en la primera universidad que aplicó le dijeron que no había cupo para gente etíope que convenía que estudiara logística. Y ella se empecinó y dijo, no, yo quiero estudiar Derecho, una persona de mucha personalidad y imagínense lo que debe sentir aquel empleado que la trató de desviar hacia logística. Hoy ella siendo ministra es donde le viene muy bien su estudio de Derecho, que terminó en una mijlala, mijlalat o no. Bueno, resulta que Pnina tomó el rol, tomó su posición de ministro con la idea de evitar, tratar de acercar esos baches de integración, no solamente de la alía etíope, sino también de las distintas aliot que había que integrar, los que vienen de Rusia, los Estados Unidos, etc. El nuevo elemento es que en Etiopía había dos grupos. Dentro del grupo mayor llamado Beta Israel había un subgrupo llamado Falashmura. Resulta que Beta Israel son los que se mantuvieron judíos a su manera, porque estaban desconectados del judaísmo mundial, pero se mantuvieron judíos todo el tiempo, miles de años. Pero existe un grupo que no es completamente judío en el sentido que fueron Falashmura, fueron convertidos forzadamente al cristianismo hace un ciento y pico de años. Pero ellos se sentían judíos, pero estaban haciendo la práctica cristiana. Los Falashmura, que son en estos momentos 16.600, en la zona de Gondar, en Etiopía, quieren hacer alía. Y Israel aceptó 2.000, aceptó, o sea, no llegaron. Hace un par de semanas llegaron 300, con bombos y platillos lo recibe Benjamin Netanyahu. Nina lo recibió en el aeropuerto, mucha emoción, mucho llanto. Ellos, la gente, tienen que hacer una conversión porque estuvieron viviendo como cristianos ya varias generaciones. Ahora, Israel quiere recibir únicamente aquellos que pueden demostrar que su ancestro realmente hace ciento y pico de años eran judíos, como los que llegaron en los años 80. Y eso parece que no es fácil, no es fácil decidir o discriminar a aquellos que realmente son descendientes de esos judíos originales de Beta Israel. Pero es un esfuerzo grandísimo que hace Israel de tratar de integrarlos full y se va a demorar una o dos generaciones hasta que estén bien integrados. Pero el esfuerzo que hace Israel, de respeto. Y Pnina acepta que existe discriminación en los distintos estamentos puede haber discriminación. Pero esto viene conectado con un segundo tema. Resulta que Israel está normalizando su relación con Sudán. Sudán es un país vecino de Etiopía. Pero Sudán, al revés de Etiopía, de Sudán llegaron como refugiados a Israel 6.000 sudaneses. 6.000 sudaneses no judíos, que nunca dijeron que son judíos ni descendientes judíos. Simplemente querían refugiarse de la limpieza racial que pueden estar haciendo. Entonces, este grupo de sudaneses están reaceptados temporariamente. Ahora, si no hubiese paz, lentamente estarían integrándose. Pero si se forma la paz, entonces Israel tiene que entregarlos o devolverlos. Porque si tú hiciste la paz con alguien y tenés expatriados, hay que devolverlos. Ellos no quieren volver. Ellos no quieren volver porque está en Israel mucho mejor que lo que estén en Sudán. Entonces, ahí la paz con Sudán va a tener que empezar una negociación que se hace con estos 6.000, que en muchos casos ya tienen trabajo temporario de meseros y de empleados, etc. Ahí se viene un dolor de cabeza el momento que se firme la paz con Sudán en manera real y práctica. Así que tenemos una presencia en África de un lado y del otro lado. Shabbat shalom, ume borach.